Entre el cielo y el suelo De mi frontismo que solo da un alzal La cara vista es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar que de mi le encantó Si es mucha sensate Y no sé si seré sensato Lo que sea es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien me pidió que ya no amas Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Tú Y aunque fui yo quien te pidió que ya no amas Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto olvidarte